Bueno amigos, buenas noches a todos, nada, un sabedete más aquí para echar un ratito con todos ustedes, vale, esperaremos que os vayáis conectando para ir preparando y enseguida estamos con ustedes, vale, venga, un abrazo muy fuerte. ¡Hombre, Cristóbal! ¡Hombre, Miki, Miki! ¡Buenas noches! Antonio Ponroco, bueno, ya empieza Máxima Iglesia, buenas noches a todos, buenas noches, hombre, mi Angeline, ahí está, ¡Miki, Miki! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Bueno amigos, pues nada, un sabedete más aquí a echar un ratico y tal como decía que, bueno, a pesar de los 1100 comentarios de la semana pasada y no los podía leer todos, pero bueno, luego mañana pues lo leo, Nancy, buenas noches, buenas noches a todos. Pedro, mi amigo Pedro, Pedro Yañez, qué grande, otro grande, un fuerte abrazo para ti y tu mujer, de aquí a nada, a unos minutitos empezamos y ahí estaremos. Antonio Poyato, hola, buenas noches, buenas noches corazón, espero que estéis todos bien por ahí, por Capellade, Paco de Brisa, un fenómeno, sí señor, un grande, un grande de la música, con muchas tablas recorrida y un gran artista. Voy a ir probando ya y, sí, hola, decídme si el sonido se escucha bien, decídmelo, desde ahí lo escucháis bien, mi voz la escucháis bien, hombre, otra artista, Carmen Cotano, Mari Plaza Cruz, María Ángeles Suárez, hombre, María Ángeles, luego te comento, María Asunción Noguer, Aurora, buenas noches a todos, buenas noches a todos, buenas noches a todos, buenas noches, Carmen, se escucha bien, ¿no? Pedro, Pedro, buenas noches, María Asunción, un besito muy grande, hombre, Paco Villanueva Pinedo, ahí tengo la petición tuya, a la vez que tengo, os he contado unas once peticiones, he tenido que parar ahí porque, hombre, telecosturera, buenas noches, Emilio Olvide, grande, que recordaros que mañana él tiene el directo a las doce de la mañana, ¿eh? No lo perdáis. Ah, una cosita, os voy a enseñar al culpable de que de la semana pasada, ¿eh? que de que fallara un poquito el sonido, mira, no sé si lo veis, ahí lo tenéis, entonces hablé con él y me dijo si le, hombre, Clare San Pérez, buenas noches, entonces hablé con Mari Plaza Cruz, María Carmen Gallardo, luego en carne a cabezuelo, buenas noches, entonces ahí lo tenía el culpable, no sé si lo veis desde ahí, yo creo que sí, ¿no? con la guitarrita, el sombrero, le he puesto una guitarra y un sombrero para que, hombre, amigo Gerardo, grande, y le he puesto, le he puesto, me dice mi amiga Carmen que tiene un poquito de eco, bueno, le voy a quitar un pelín, a ver qué pasa. Sí, 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 bueno, ahora le he quitado, le he quitado un pelín, ahora con la música probablemente ya sé, hombre, Juan Corcomblena, Julián Domanez Picón, un fuerte abrazo muy grande para Almería, para ti, para la Ángela también, ¿eh? Rafael, mi amigo, ahí vivo Rafael de Sevilla, buenas noches, Rosa Santa Cana, buenas noches, pues nada, vamos, Ingrid, buenas noches, fuerte abrazo, Eva Baza, buenas noches, bueno, pues nada, mira, vamos a hacer una cosita antes de hacer, antes de empezar con los temas, me gustaría decir dos palabritas antes de dedicar verdaderamente esta noche a quien se le dedica este directo, bueno, ha sido una semana un poco complicada y difícil, ¿no?, puesto que el viernes, pues bueno, falleció la mujer que había sido mi suegra durante 22 años, y, y bueno, un mal rato porque, por la maldita enfermedad esta del coronavirus, ¿no?, entonces, claro, es un mal momento y, y la verdad, haber sido una vez por todas separar esto, y luego otra noticia que recibí el jueves fue de que una, en un WhatsApp que María Ángeles Suárez, que está ahí conectada, gracias a Dios, de que está ahí, pues la tuvieron que ingresar, ayer, pues bueno, me mandó un WhatsApp diciéndome que, bueno, la habían mandado para casa y hoy he podido hablar con ella, María Ángeles, pues, María Ángeles Suárez, un fuerte, un fuerte abrazo y la verdad que te encuentres bien y, y ya te digo, un fuerte abrazo, luego te pongo el tema que pediste, ¿eh?, hombre, Paco, mensaje como, bueno, bueno, pues mira, ahora ya dicho eso, voy a hablar de Manuel Lucena Escobar, buenas noches, campeón, bueno, pues nada, deciros que esta noche, este directo, antes deciros que, bueno, que ha habido muchas peticiones, he tenido a través del, del messenger, de WhatsApp, incluso de llamadas, de llamadas por teléfono y, bueno, yo he tenido que escoger unas cuantas y, y, y acoplarlas, ¿no?, durante esta horita y media o dos horas menos cuarto que estaré con todos ustedes. Eh, deciros porque, claro, no me da tiempo leer tampoco todo, todo, luego tengo que ir andando y, 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 o sea, tengo que ir cantando y mirando y, claro, la semana pasada, mil cien, mil cien comentarios, el anterior ochociento y pico, yo cuando los puedo ver es por la mañana. Bueno, deciros que, que esta noche, pues va, va dedicado a, a unas personas que, verdaderamente, porque yo con ellos he tenido un trato directo mucho tiempo, mucho tiempo, desde, desde yo llevo diez años aquí, en Cabrera de Anoya, por supuesto, y tuve un trato muy directo con ellos, cuando antes el jefe de ellos era, era Andrés Toledo, un gran compañero y espero que se encuentre, se encuentre muy bien. Y, bueno, y ahora está Paco Mesa al frente, ¿vale?, con otros compañeros. Entonces, eh, este, esta noche lo quería dedicar, como no, a protección civil, ¿no?, protección civil de aquí, de, de Cabrera, porque la verdad, la labor que hacen tan solidaria y humana es, es, es encomiable. Eh, yo me gustaría decir también, porque al hilo de, 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 de algún comentario, de algún comentario, no porque ellos lo hayan oído, sino porque directamente ellos, nosotros tenemos un trato directo y entonces, pues, lo comentamos, ¿no? Yo me gustaría decirle a esas cuatro personas nada más, cuatro o cinco personas, que, que critican esa labor o ponen, o ponen en, 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 en evidencia, ponen en evidencia estas personas, las cuales, eh, están, mmm, gratuitamente, sin cobrar nada, al servicio del pueblo. Por ejemplo, ¿cómo pueden criticar en ningún momento dado a unas personas? Si yo les pediría que tuvieran un poquito de dignidad humana, y en vez de hacer eso, solamente, que, no se pide tampoco que tengan que agradecerles, puesto que ellos no lo hacen para ellos, lo hacen porque es su condición humana, pues, les dice eso, ¿no?, de hacerlo. Tanto, tanto, bueno, todos los que son ahora, y, y lo hacen, ya os digo, perdiendo tiempo, y están, en todos momentos, están en, en todos sitios. Para todos. Y entonces me consta que hacen una labor encomiable. Por eso yo he querido, he querido dedicarle a ellos, pues, esta noche, este, directo, a todos ellos, un fuerte abrazo, Paco, el otro Paco, Cristóbal, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo para vosotros. Voy a empezar con un temita, voy a empezar con un temita que, voy a empezar a, a poner esto en marcha. Y entonces, es un tema que Paco, hablando con Paco, le hubiera gustado, Paco es el que es jefe ahora de protección civil. Entonces, le hubiera gustado un temita, una baladita, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues yo, ¿sabes qué? Que le voy a hacer una balada, una balada a ellos, dedicado para la protección civil. Y es una balada que yo hace mucho tiempo que no, que no he cantado. Pero digo, bueno, la voy a cantar, yo sé que le, que a Paco, a Paco le gusta. Y, aparte, es una balada conocida y espero que, espero, Paco, que sigáis haciendo esa labor y un fuerte abrazo para vosotros, ¿vale? Pues nada, para ustedes, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a ti, con su risa me imagino, sin miedo. A menudo me recuerdas a ti, con su risa me imagino, sin miedo. No conozco ni un detalle de ti, el teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entro en mi vida. Si ella no quiere, abre la puerta, cierra los ojos, vamos a menos, poquito a poco, dame tus manos, siente las mías. A menudo me recuerdas a ti, la primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dame una cita, tanto loco que andas duro, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, por favor, dame una cita, vamos al parque, entro en mi vida. Ciena luciante, abre la puerta, cierra los ojos, vamos a menos, poquito a poco, dame tus manos, siente las mías. Como los cielos, siente las mías. Santa Lucía, siente las mías. Santa Lucía, siente las mías. Santa Lucía, siente las mías. Bueno, 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 pues nada, un fuerte abrazo para vosotros, para Protección Civil con todo el cariño que sigáis haciendo esa labor tan bonita. Hola, Ramón, buenas noches, un fuerte abrazo, pedazo de la artista, que grande, Melchia Parisi, Bárbara Alco, buenas noches, Carol, Carol Mesa, buenas noches, Manuel Lucena, bueno, yo si se me pasa alguno, ya os digo, yo, la semana pasada ya, el sábado pasado con 1500, ya me volví a loco, entonces prefiero ir cantando Manel Marín Prado, ole, que grande. Hoy si tengo, hoy si tengo, ya, eh, ya tengo la, hay la petición tuya de, de, deja de soñar, y te aseguro que va a salir, borda, borda, borda. Bueno, vamos a empezar con las peticiones, eh, voy a hacer estas peticiones que hay primero, y entonces la primera petición va a ser para esa persona que he dicho que fue ingresada el jueves, y gracias a Dios hoy está, hoy está en, en, en casa, ¿no? Y hoy está en, en casa, y, y la verdad que estoy buscando, porque cada vez que estoy hablando estoy, estoy buscando el número de esto, porque claro, es un directo, y como ustedes entendréis, aquí, se tiene que llevarlo para adelante, ¿eh? Bueno, bueno, entonces esto va para, para María Ángeles Suárez, con todo el cariño del mundo, esta petición que hizo antes de que la tuvieran que ingresar, y también para, para María Carmen Moreno, para su madre, Antonia, que tiene 85, años, y nada, un fuerte, un fuerte abrazo, y, hombre, en capetrache, buenas noches, Juanjo, buenas noches, y este temita, pues, va para ello, para María Ángeles Suárez, que, que te recupere lo antes posible, aunque estés en tu casa, y la verdad, que sepas que te queremos muchísimo, te queremos mucho, y, y, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿qué voy a decir? ¿eh? Y María Carmen Moreno, pues, nada, que cuide a tu madre con 85 años, y este tema dedicado para ella también, ¿vale? Échame a mí la culpa. Almer Herrero, desde Tarragona, buenas noches, amigo. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes a ti, te advierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. ¡Vámonos! Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y, sin embargo, quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Alegría, alegría, que la vida son dos días. Hombre, Carmen Magal, os quiero, os quiero mucho. Un abrazo a Ignacio de corazón. Dile que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba que fui lo peor. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Allá en el otro mundo, me defiendo y encuentres gloria, una nube de tu memoria, me borra a mí. Toma, 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 Valencia, buenas noches Échame mi la culpa de lo que pase Cúbreme tu rampa con mi dolor Allá en el otro mundo, en medio de infierno y en vuestra gloria Con la nube de tu memoria me vuelve a mí Allá en el otro mundo, en medio de infierno y en vuestra gloria Con la nube de tu memoria me vuelve a mí Allá en el otro mundo, en medio de infierno y en vuestra gloria Con la nube de tu memoria me vuelve a mí Ya llegué en el otro mundo, ya me entiendo y encuentro en gloria Una nube de tu memoria me aborre a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Continuamos, ahora hay un temita que me gustaría dedicarlo Porque voy a hacer lo mismo, ya habéis visto Que lo que se me pide lo hago dentro de mis posibilidades Entonces hay un tema que te lo quiero yo dedicar No sé cómo va a salir, no sé cómo va a salir Este temita me gustaría dedicarlo de verdad con mucho cariño La verdad que con mucho sentimiento Con mucho sentimiento cariño, no sé cómo va a salir Porque hace mucho tiempo que no lo canto A mi amigo Gori en primer lugar Gori Amezpa, a ese grupo de rumba y melodía para siempre Y rumba y melodía siempre A mi amigo Emilio Olvide Pero en especial lo voy a dedicar A una persona que estuvimos bastante tiempo juntos Un gran amigo que estuvo por aquí por Cabrera, lo traje a actuar Y que por desgracia, pues bueno Pues murió, ¿no? Murió el año pasado Y la verdad que una gran persona Esta tarde, bueno, pues le he mandado un messenger a su hijo y tal Por aquello de una publicación que había puesto Yo me gustaría dedicar este tema A un tema también que seguro que os acordáis A mi amigo Juan Segarra, el Jú Con todo el cariño Porque la verdad Una gran persona ¿Vale? Entonces este tema yo sé que a él le gustaba mucho La rumba Sobre todo los chinchos Y este lo voy a dedicar para él Para mi amigo Gori Y para ti, Emilio Con todo el cariño Amor de compra y venta Ve cómo sale No, nunca estuve enamorado Jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado Sería lo que es el dolor Si la quiero en mi vida Yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarlo Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero Yo quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta ¡Vámonos! Amor que te Glazcan Para mí amigo Con un beso al cielo A veces es difícil Entenderlo Porque la considero solamente Mía Sabiendo que uno Todos la tocan, a pesar que el otro la alquila, sale siempre por la noche, y lleva un bolso en la mano, sabe que todo murmura, y siempre la están criticando. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me pasa a los celos, porque los celos me quedan mal, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Amor que te compro y venta, tengo un amor en la calle. Ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir para Luxemburgo Nos vamos a Luxemburgo porque allí Pues bueno, hay un paisano Hay un paisano mío De Algeciras Que lleva muchos años Afincado allí Y entonces pues Me mandó Me mandó esta semana A ver si le podía dedicar el tema De Algeciras Novia del Sol Para, bueno Para el amor de su vida Para su mujer Asunción Con todo el cariño del mundo Y bueno Amigo Paco Para toda Luxemburgo Para tu mujer Asunción Algeciras Novia del Sol De pequeño me marché De esa mi bendita tierra Con el paso de los años Y ya haciéndome mayor Es tan grande mi añoranza Mi Ajeciras Lo mejor Vámonos pa' Ajeciras Vámonos ¡Vámonos pa' Ajeciras! ¡Vámonos pa' Ajeciras! ¡Vámonos pa' Ajeciras! Donde me parió mi madre, en mi barrio la miniera, allí donde me crié Estoy encantada y todo mundo te mira a querer Ahí la esilla yo soy, del campo de hidratar, del campo de hidratar La sangre que llevo dentro, yo no la puedo negar, vamos Encardo Palomares, buenas noches también, un abrazo para ti para el orden Que por algo serán, ay mi Virgen de la Palma, ay mi Virgen de la Palma Con tu capillita Europa, tu bonita plaza alta, con tu capillita Europa, tu bonita plaza alta Tu bonita plaza alta, adondeita con flores, muy guapa y bella la vez Estoy encantada y todo mundo te mira a querer Ahí la esilla yo soy, del campo de hidratar, del campo de hidratar La sangre que llevo dentro, yo no la puedo negar, vamos Hombre amigo Marcelino y Antonio, dos grandes también, dos grandes compañeros y buena gente Es que por algo será, tú eres la novia del sol Tú eres la novia del sol Con tu puerto en tu aduana, mirando siempre al peñón Con tu puerto en tu aduana, mirando siempre al peñón Mirando siempre al peñón, volando las gavionas, cantándote una canción Y el pete lejos de ti, la escucharé con amor Ahí la esilla yo soy, del campo de hidratar, del campo de hidratar La sangre que llevo dentro, yo no la puedo negar, vamos Hombre mi amigo Tony Torres, que grande eres yo, que grande Grande, grande, un fuerte abrazo para ti para María Ole Que por algo será, amor tiene la vida Amor tiene la vida Y tú eres uno de ellos, por ti yo daría la mía Y tú eres uno de ellos, por ti yo daría la mía Por ti yo daría la mía Antes de que yo me muera, quiero ir a mi bahía En un barquillo guerrero, cantando toda alegría Ahí la esilla yo soy, del campo de hidratar, del campo de hidratar La sangre que llevo dentro, yo no la puedo negar Ole, ole Pues nada, un fuerte abrazo Abrazo amigo Paco Ya te digo, para todos los en Burgos, para tu mujer Y nada, y que los que estamos lejos de Esfira Por la verdad, cada vez nos acordamos más de ella Bueno, seguimos con las peticiones A ver, había Había una petición que me hicieron los otros días Un... Sí Vale, perfecto Controlado De un tema Paco Villanueva Muñoz Me había pedido el tema que le gusta mucho De este disco último mío, no del anterior Que era Niña Mimada Pues nada, Paco Villanueva Pinedo Pues Para ti Para ti Niña Mimada La voy a preparar La voy a preparar Y nada, decirte amigo Tony Torres Que esta tarde te estoy viendo un ratito Pero como este Oscar No me deja No me deja el tío Porque no veas Cómo nos tiene a la madre y a mí Y entre el Oscar El Oscar y El Oscar y la Nayara Pues no veas Y los chicos aquí metidos Menos mal que no estamos dentro de un piso Menos mal Por suerte que no estamos dentro de un piso Por suerte Bueno, este de mi Niña Mimada También lo voy a dedicar A Jordi Casals De Sabadell Que los otros días fue su santo Y entonces va dedicado para ella también Niña Mimada Y para Paco Villanueva Pinedo ¿Vale? Venga Niña Mimada Niña Mimada Que la preparo Pero nada Un segundo Pues venga, vamos con ella Vamos ¡Ole! ¡Venga, quita más bonito! ¡Mira! La conocí En una fría tarde Un día Me enamoré De aquellos ojos dulces De su manera de hacer En ese bar No seamos las miradas Y pronto comprendí Que eras tú Que todo había pasado Y solo estaba yo ¡Vamos! Te marchas poquito a poco No dices nada Caminas con la línea Niña Mimada Te marchas con los recuerdos De aquellos días Que no estuviste Sobre mi amada Solo diez mil cuartos Pero ya que regreses Para quererte Con toda la alma Yo te espero Y te espero Día tras día Para besarte Niña romántica ¡Vámonos! Alegría, alegría Que la vida son dos días ¡Mira! Y pa' ti Amigo De aquellos días Juntos tu piel mojada Recordaré Aquellos ojos dulces Con que miraba Quizás Tal vez No superaste Niña Lo que buscaba Perdóname Si he sido yo La causa De que te vayas Te marchas poquito a poco No dices nada Caminas sola Niña Mimada Te marchas Con los recuerdos De aquellos días Que no estuviste Sobre mi almohada Solo diez mil cuartos Pero ya que regreses Para quererte Con toda la alma Yo te espero Y te espero Día tras día Para besarte Niña romántica ¡Vámonos! Te marchas Con grito a poco No dices nada Caminas sola Niña Mimada Te marchas Con los recuerdos Son aquellos días Que tú tuviste Sobre mi almohada Solo diez mil cuartos Pero ya que regreses Para quererte Con toda la alma Yo te espero Yo te espero Y te espero Día tras día Para besarte Niña romántica ¡Olé! Venga para ti Amigo Paco Villanueva Piñera Y para ti Para Jordi Casal Para Jordi Casal Con mucho cariño ¡Olé! 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 Bonito, bonito tema Bueno, seguimos con las peticiones Y entonces, bueno, este tema que... Luego vamos a ir con marcha, ¿eh? No preocuparos, porque hay alguna petición de marcha, marcha, marcha Y tenemos que acabar con marcha, ya sabéis cómo soy Entonces, voy a mirar aquí, voy a mirar aquí Porque... Ahora voy a dedicar, este ha sido el tema más pedido Al tema más pedido, ¿eh? Te lo tengo aquí, tengo aquí la lista Como ustedes veis de los temas Y entonces, pues el tema más pedido ha sido este Que bueno, va dedicado a mi amigo Manel Prado Manel Prado Va dedicado también para mi amigo Faliki Churrería Marsán, que es un fenómeno Para José Soto, también, para Felisa Para mi amigo Olvide También va porque yo sé que le gusta mucho Y ahora lo acaba también de... Que quería la de Deja de soñar Y bueno, deciros sobre la marcha Sobre la marcha que este tema Este tema, como ya sabéis A ver si lo puedo localizar A ver si lo puedo localizar A ver dónde está el corazón Dónde está el cariño Dónde está... Vale, 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 vale Por el número Entonces este tema Que está aquí también conectado ahora mismo Está conectado y... Y bueno, el autor El autor está conectado Que es Rafael Jiménez Fali De allí de Sevilla Un gran compañero Muy buena gente Que fue precisamente el que hizo Lo arreglo del tema Ante yo que cantaba Deja de decir a Novia del Sol Pues nada Este tema lo compuso él Un bonito tema Y me lo cedió para que yo lo cantara ¿Vale? En este disco último Deja de soñar Para vosotros Con todo el cariño del mundo Para ti Emilio A ver que lo miro por aquí Para Manel Para Alfaliki Para José Soto y Felisa Deja de soñar Sí Espero no me equivocarme Tanto como la semana pasada Con este tema Mira que No será porque no lo cantaba Pero bueno Estamos en el directo ¡Ole! Era como una princesa Que vivía en un sueño Un cantillo de hadas Donde cada día Se sentía encantada Esperando al día Que su príncipe volviera Y él te prometió Que no la dejaría Sola mucho tiempo Pero se marchó Y nunca volvería Despiérdate Que tu sueño Ya se ha pasado No te das cuenta Que ya te he olvidado Ya no le esperes Que no va a volver Convéncete Que tu príncipe Ya ha abandonado No quiso ser Tu príncipe encantado Por eso al sueño No le puedes ver Y me perdidas En un cantillo imaginario Donde cada día Asomada la ventana Siempre te imaginas Él vuelve para buscarte Y todo es mentira Todo es mentira Vámonos Vámonos Hombre mi novena también Ángela Pérez Muñoz Un besito muy grande Yo veo Yo veo pero Un besito muy grande Para los niños Gracias Marcelino Un abrazo muy fuerte Tantas cosas prometidas Que no se cumplieron Pero en tu inocencia Tus ojos no vieron Que ese bello sueño No se cumpliría Te equivocaste De tu encuentro Debes despertar Y no seguir soñando Lo que ocurrirá Que ese final De encuentro Nunca llegará Despiértate Que tu sueño Ya se ha pasado No te das cuenta Que ya te he olvidado Ya no le esperes Que no va a volver Confénsete Que tu príncipe Te ha abandonado No quiso ser Tu príncipe encantado Por eso el sueño No le puedes ver Y me perdí En un castillo imaginario Donde cada día Asomada a la ventana Siempre te imaginas Que él vuelve para buscarte Y todo es mentira Todo es mentira Para vosotros Bueno, ¿cómo va la cosa? Hombre, mi Angeline Mi Angeline Mi Angeline lo que La estoy viendo por aquí Con vuestro permiso Que bebe un poquito de agua Agüita, ¿eh? Hacerme caso Porque yo no he bebido Alcoh en mi vida A ver si ahora va a resultar Que... Bueno, ahora le vamos A dedicarme a mi Angeline Porque nunca le dedico Así en el directo Hasta ahora Lo había dedicado Y yo sé que un tema Que yo lo saqué Cuando Cuando nosotros Nos conocimos Pues a un montón de tiempo Pues yo le compuse un tema A ella Porque claro Había que Tomar una determinación Deces Determinación Que a día de hoy Pues la verdad Estamos muy alegres los dos Es una gran madre Una gran compañera Muy buena persona Lo único que a ella Hombre, asociación al Macalí Muchísimos besos Ángeles Molina Luego te dedico A la semillana Que tienes pedida Ángeles Guijarro Maya también Manuel Campillo Ole Bueno entonces Tal como decía Entonces le compuse este tema A mi Angeline Y la verdad Que a día de hoy Podemos decir Tanto públicamente Como me da igual Que ahí estamos Ahí estamos Después de De ocho años De convivencia Con uno Yo digo Una gran madre Una gran persona Lo único que tiene Eso Que no No le gusta Salir A ella no le gusta Salir así Yo ya le he dicho Chiquilla Pero sale al menos Y saluda Que es que No, no, no Ella este tipo de cosas Sinceramente No le hace mucha A ver No es que no le Esto Pero que no No le gusta No le gusta Y ya está Bueno pues este tema Para mi Angeline Tiempo al tiempo Este tema lo compuse Yo Ya os digo Hace ocho años Y nada para ella Y yo sé que me está viendo Porque está en la otra habitación Como no la voy a Claro Por nada Que te quiero Mucho cariño De verdad Vamos, vamos, vamos Ha llegado la hora De que hablemos Esto ya no puede Seguir así Es como un pájaro Que vuela y vuela Buscando unido Para ser feliz En el tiempo Por eso amor Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Vamos Tiempo al tiempo Y tristemente Y es que yo Yo siempre Yo siempre aquí estaré Tiempo Tiempo A mi amigo Que no vea Que no vea Yo también soy Soy que no vea ¿Eh? ¡Ole! Más especial Diceño De Gecira De Gecira Paisano De Gecira Ahora ¡Hombre! Para sacar esto Madre mía Que torpe soy Ahora espérate A ver cómo se pone la pila No vayas a pensar Que esto es Que yo soy más torpe Que A ver si es cuestión de pila Si no cogeré otro micro Y si no lo haremos a capela Aquí no hay problema ninguno Pues Pues dice que Que no va así Dice que Hay que ver lo que pasa En los directos ¿Habéis dado cuenta? ¿Habéis dado cuenta? Gracias a ti A ver Gracias a ti Pisa Eres muy grande Ahora ve A ver A ver Si ahora va Le he cambiado una pila Yo creo que es de la pila ¿No? A ver Si No vea ¡Oh! No vea cómo va Muy Bueno Sigo con la Con la Con las peticiones Y entonces Bueno Ahora Ángeles Molina del Águila Pues bueno Me había pedido Una sevillanita Y Y vamos a hacerle esa sevillana Que compuse para Para esa gente Para esa gente Que se preocupan más De De la vida de los demás Que de uno mismo ¿No? Tranquilo Que también me han pedido Paso doble Y me han pedido Una colombianita también Y Y bueno Y ahora mismo Os lo voy a Os la voy a cantar A ver A ver si la tengo por aquí Piensa que Sí Efectivamente Aquí está Pues nada Espero que Que fuera el micro Y para vosotros Lengua Fiferina ¡Vámonos! Hay que ver esa poquita Que siempre van criticando Que siempre van criticando Hay que ver esa poquita Que siempre van criticando Hay que ver esa poquita Que siempre van criticando Que le colocan un traje A todo aquel que va pillando Que le colocan un traje A todo aquel que va pillando Si yo vivo por lo mío ¿Por qué más te criticas? ¿Por qué más te criticas? Cuatro lenguas Fiferinas Que solo saben hablar ¡Vámonos! ¡Olé! No pueden llevar su vida Y si la de los demás Y si la de los demás No pueden llevar su vida Y si la de los demás No pueden llevar su vida Y si la de los demás Y si la de los demás Te dan primero un abrazo Luego vente puñalada Te dan primero un abrazo Luego vente puñalada Si yo vivo por lo mío ¿Por qué más te criticas? ¿Por qué más te criticas? Cuatro lenguas Fiferinas Que solo saben hablar ¡Vámonos! ¡Hombre! Mi amigo Antonio de Pauvena La Lucía de Calafé ¡Fuerto brazo! ¡Guapo Pauvena! ¡Olé! Ese tipo de personas Siempre acaba malamente Siempre acaba malamente Ese tipo de personas Siempre acaba malamente Ese tipo de personas Siempre acaba malamente Siempre acaba malamente Porque van con la maldad Van haciendo daño siempre Porque van con la maldad Van haciendo daño siempre Y yo vivo por lo mío ¿Por qué más te criticas? ¿Por qué más te criticas? Cuatro lenguas Fiferinas Que solo saben hablar ¡Vámonos! Ya lo decía mi padre Hay que vivir con paciencia Hay que vivir con paciencia Ya lo decía mi padre Hay que vivir con paciencia Hay que vivir con paciencia Hay que vivir con paciencia Con esa clase de gente Mejor es la indiferencia Con esa clase de gente Mejor es la indiferencia Si yo vivo por lo mío ¿Por qué más te criticas? ¿Por qué más te criticas? Cuatro lenguas Fiferinas Que solo saben hablar Bueno, bueno, hombre Mi amiga Paquita Paqui Ahora voy con un temita Que a ti te gusta Ahora voy con un temita Que a ti te gusta Bueno, pues Este tema que viene ahora Aparte que me la ha pedido Me la ha pedido María Domínguez ¿Vale? Pues yo me gustaría cantarlo Y dedicarlo también Dedicarlo Dedicarlo También A mi amigo Marco Que hoy ha sido su santo Hoy ha sido su santo Para todos los marcos Para Marc Marc Balaguer Marc El hijo de mi nuera ¿Eh? Dedicarlo para todos ellos Para todo el que Pa' ver Ahora Entonces dedicarlo Y pa' mi amiga Paqui ¿Cómo no? Mi amiga Paquita Paqui Que bueno Grande Gemma Buenas noches también Y este tema Pues no, este paso doble Que ya me la habían pedido Pues entonces Dedicarlo también para otro Y así ¿Sabéis lo que hago? Que uno Las peticiones Intento unirlos Entre tres o cuatro Y así Carmen Ferrer Santacana Buenas noches Pues venga Otro día más Y para ti Carmen Que sé que te gusta mucho también Otro día más Feliz Buenas noches Venga Vámonos Que bonito es despertar cada mañana Y saber que tú me quieres todavía Dando un beso y asomarte a la ventana Pa' decirle a todo el mundo Buenos días Me levanto cuando el cuerpo me despierta Un café bien calentito con mi velo Los piropos y las misas en la mesa Y otro beso Y otro beso para decirte que te quiero Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Si hoy es el lunes Si hoy es el lunes Cuatro domingo Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Si hoy es el lunes Y la gente que nos mira Y la gente que nos mira murmurando De la envidia va rabiando ¿Qué pa' qué? Y nos vamos pa' la casa con la luna Que se queda en la ventana a mirar Las estrellas van pasando una curuna Que serán los besos que te voy a dar Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Si hoy es el lunes O el domingo Otro día más que nos queremos ¡Vámonos! Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Si hoy es el lunes O el domingo ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Si hoy es el lunes O el domingo Otro día más que nos queremos ¡Vámonos! Otro día más que estás conmigo Otro día más que nos queremos Si hoy es el lunes O el domingo Otro día más que nos queremos ¡Ole! Pues nada, Cristóbal Fuerte abrazo a vosotros Más hombres, más Marbalaguer Fuerte abrazo, felicidades Felicidades Eso decía Cristóbal Fuerte abrazo para vosotros Para tu padre Para Paco Para toda la protección civil Porque verdaderamente Esta noche Esta noche va dedicado Va dedicado a vosotros Va dedicado a vosotros Y por lo tanto pues Un fuerte abrazo Y que sigáis haciendo Esa labor tan humana Solidaria que hacéis aquí En Cabrera Aunque verdaderamente sé Que bueno Todas las protecciones civiles De todos los sitios Pues también lo hacen Pero bueno Yo lo dedico aquí Que verdaderamente donde vivo Y donde estáis Aunque todos merezcan lo mismo ¿Vale? Porque también soy parte De todo esto Bueno Ahora la siguiente bendición Luis Ramírez Que me pedía Bueno Un tema que habitualmente A mí cuando voy a actuar por ahí Pues me lo piden mucho Me lo piden mucho Y nada Vamos a hacerlo Claro Claro Quédate por ahí Si estás por ahí A ver si te veo Que me parece Que he podido conseguir El temita El tema Para cantarlo Para tu madre ¿Vale? Me he acordado Fíjate que memoria tengo Que íbamos a hacer aquello Y al final no se puede hacer Por el tema del coronavirus Pero bueno Me parece que Que Me parece que lo tengo Y si no Le dedicaré otro ¿Vale? Pues venga Vamos con este Que este es un habitual De mis actuaciones Sinceramente ¿Qué os voy a decir? Ni os lo presento siquiera Pero marcha lleva un montón Venga para todos los enamorados ¡Olé! ¡Vámonos! 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 Hola mi amor Tengo que hablar contigo Si te cansaron, si te he hecho un lío Dime mi amor, que lo que quieres de mí Es tu miedo de amar, y no me la confí Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser el amor Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser el amor Que yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser el amor Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser el amor ¡Vamos! ¡Olé! Mire, bueno, y mañana a las doce tiene un verbo rumbero Mira, Juan Ramos, buenas noches Alegría, alegría en la vida, que son cuatro días Hace ya tiempo, que te lo pido Lo suficiente, y de ser tu amigo Déjalo ya, te necesito Ay, déjalo todo Ay, vete conmigo ¡Vamos, lindia! Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser el amor Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser el amor Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser tu amante Quiero saber si tu acuerdo a mi amor Si es un deseo, solamente una ilusión Que yo no quiero ser tu amante Que yo no puedo ser tu amante Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser tu amante Se acabo Bueno, bueno, ahora permití que me tome un poquito de whisky de este Esto ni es whisky ni es nada Pero bueno ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Bueno Bueno Bueno, vamos a ver otra petición que había Que A ver que estaba por aquí Sí Hay una petición de un tema De un tema Una sevillanita Muy bonita también Muy bonita también Y bueno Yo ante las peticiones Las tengo que hacer Una sevillana Muy bonita Que Bueno Todo iba en este próximo disco Que habíamos empezado Que ya habíamos empezado a grabar y todo Pero que Bueno Por este tema se ha tenido que quedar Parado Pero yo Lo voy a cantar ¿Cómo no? Sí Una sevillanita muy bonita Muy bonita la verdad Es muy bonita Y De mi amigo Que la compuso Que la compuso para Para este disco De mi amigo Juan Manuel Ortega De Malacá Un fuerte abrazo también desde aquí Para vosotros El rociero Que a mí me dice la gente Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero A mí me dice la gente Que yo no soy rociero Y a mí me dice la gente Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero Porque no tengo medalla Porque no llevo sombrero Porque no tengo medalla Porque no llevo sombrero Pero la blanca paloma Y a mí me dice en silencio Que para ser rociero Que para ser rociero No hay que tocar los balanes Y que llegar el primero ¡Olé! Y a mí me dice la gente Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero A mí me dice la gente Que yo no soy rociero A mí me dice en silencio Que para ser rociero No hay que tocar los balanes Y a mí me dice en silencio Y a mí me dice en silencio Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero Y a mí me dice en silencio Que yo no soy rociero A mí me dice la gente Que yo no soy rociero Y a mí me dice la gente Que yo no soy rociero Porque 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 yo no soy rociero Pero la blanca paloma A mí me dice en silencio Que para ser rociero No hay que tocar los balanes Y a mí me dice en silencio Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero A mí me dice la gente Que yo no soy rociero Que a mí me dice la gente Que yo no soy rociero Que yo no soy rociero Y es porque casa no tengo Que duermo bajo los cielos Y es porque casa no tengo Que duermo bajo los cielos Pero la blanca paloma A mí me dice en silencio Que para ser rociero No hay que tocar los balanes Y hay que llegar el primero Bueno, espero que os haya gustado Os voy sacando cositas también así Voy mezclando Voy mezclando y Bueno, yo voy a ver si Si tengo Si tengo A ver si lo busco por aquí Me vaya a perdonar un segundito Me vaya a perdonar un segundito A ver, a ver, a ver, a ver A ver si estuviera A ver, a ver, a ver Tranquilos, eh No tengáis prisa No tengáis prisa No tengáis prisa Que estoy buscando Si la tenía por aquí Pero, 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 pero Pero, pero Porque quería dedicar Quería dedicar Un temita Pero tengo que hacer Un pequeño cambio Bueno A ver Bueno, pues nada Pues Veo que no Pues nada Voy a seguir Voy a seguir con las peticiones Y entonces, bueno Este tema Yo sabía que me lo iban a pedir Yo sabía que me lo iban a pedir Porque bueno Este tema Ha sido el que el verano Ha estado ahí pegando Y la gente Con el, bueno ¿Para que tú Cómo te da la peda? Con el casumneo Que por cierto Que por cierto Quiero saludar también A mi amigo Damián Y ese pedazo de artista también Porque en alguna tarde Pues bueno Pues yo los veo, ¿no? Veo a Damián Veo a A Tony Torre Veo a A mi amigo Tony Torre Que estaba por ahí antes A mi amigo Javier Pined O sea A mis más Amigos y compañeros, ¿no? A Marcelino Bueno Veo a varios, ¿no? Y entonces este tema Pues Ya os digo Que voy a Voy a cambiar aquí Porque lo vamos a poner ahora Entonces Vamos a pasar A ver si yo Entiendo bien esto Porque La gelina La gelina Es la que Es la que la Es la que lo entiende ¿Eh? Esta no es Esta no es Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces, claro Este tema Lo voy a decir Para todos ustedes Con Torcachundeo del mundo Con Torcachundeo Para todos esos compañeros Que hacen esos directos Si me dejaba Algunos Pues me perdona Pero Para todos Todos los compañeros Que hacen el directo Sí, López Buenas noches Paco López También estaba por ahí Muy buenas noches Lo que pasa es que Me cuesta mucho Ir viendo uno Y otro Y otro Porque claro Si estoy cantando No puedo estar tampoco Y entonces Este temita Lo vamos Lo voy a hacer Para todos vosotros Este tema que Ya os digo Que ha sido un cachundeo De este verano también Y bueno A ver cómo La peláis cada uno Vamos, vamos Alegría, alegría Venga, marcha, marcha Vámonos Alegría, alegría Se culpa, se culpa 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 Se culpa Comence la pena, amor Comence la pena, amor La naranita que tengo Yo cada día para comer Comence la pena, amor Comence la pena, amor Hay que llegar a la noche Y hacer la precondición El otro día la vieron A mí me fue por la calle Arrampando el pasito Para que no se enterara nadie Estaba con el vecino El que en la cuarta escalera Que me la estaba pegando Y que jodía la puñetera Vamos Comence la pena, amor Comence la pena, amor La naranita que tengo Yo cada día para comer Comence la pena, amor Comence la pena, amor Hay que llegar a la noche Y ya se la habrá comido Vamos, alegría, alegría, alegría Gladys de Argentina Buenas noches Fuerte beso María Ángeles, te quiero Se culpa, se culpa, se culpa Se culpa, se culpa, se culpa Se culpa, se culpa Se culpa, se culpa, se culpa Se culpa, se culpa Toma, toma, toma Se culpa, se culpa Se culpa, se culpa Se culpa, se culpa Comence la pena, amor Comence la pena, amor La naranita que tengo Yo cada día para comer Comence la pena, amor Comence la pena, amor Hay que llegar a la noche Y ya se la habrá comido Espero que hagas ayer Te pregunto lo que pasa Me dice cariño mío Tú lo que tienes Es mucha guasa Tú eres mi media naranja ¿Cómo así te prometí? La otra media se la come Aquel que me dé la ganada Comence la pena, amor Comence la pena, amor Comence la pena, amor La naranita que tengo Yo cada día para comer Comence la pena, amor Comence la pena, amor Hay que llegar a la noche Y ya se la habrá comido Sí, se acabó Hay que ver Comence la pena, amor El cachundeo que trae El cachundeo que trae Un temita Que aquello dice Bueno, por ahí está Bueno, ahora voy a hacer un tema Que no sé Cómo me va a salir Sinceramente Un tema que va En este próximo disco Yo digo No sabemos cuándo Porque la cosa está parada Para todos los compañeros Para mí Para todos los compañeros Y bueno Y ahí Pues nada Intentamos alegrar Pues con estos ratitos Con todos ustedes Y bueno Voy a hacer un tema Que No sé hasta qué punto Pero lo voy a hacer Y esto lo voy a dedicar A mi amigo Antonio de Fosvena Y a mi amigo Julián Trinidad También Que es un tema que Que bueno Que se las trae Se las trae Voy a intentar hacerlo Voy a intentar hacerlo Para vosotros Probablemente No lo había escuchado O alguno a lo mejor Lo ha escuchado alguna vez Un temita que va Va en este próximo disco De una colombiana Que a mí me gusta mucho El cante por colombiana Y su título Duerme mi corazón Oye Me he equivocado yo ¿Eh? No pues nada Claro Claro ¿Cómo va a ser así? No puede ser Otra vez Otra vez Otra vez Sale la misma Pero esto que es Esto que es Esto que es Que me vaya a decir Del aparato El aparato a veces Falla más que una escópeta Que por cierto También la tengo pedida Que la voy a intentar luego Pero voy a intentar hacer esto Esta colombianita Para vosotros ¿Vale? Venga Vámonos Para ti Antonio de Fosvena Mi amigo Julián Trinidad ¡Ole! A ver cómo sale A ver cómo sale Porque no la cantaba pena Duerme mi corazón Y no quiero despertarlo Porque durmiendo no sufre niña Con el dolor de tu desengañón Duerme mi corazón Y no quiero despertarlo Porque durmiendo no sufre niña Con el dolor de tu desengañón Y amor eterno júrate Y amor eterno júrate ¡Ee, ee, 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 e Y te fuiste de mi vera, diste sin ni una palabra, sin nada que reprocharse. Y te fuiste de mi vera, diste sin ni una palabra, sin nada que reprocharse. Y te fuiste de mi vera, diste sin nada que reprocharse. Y te fuiste de mi vera, diste sin nada que reprocharse. Pero el tiempo fue pasando. Pero el tiempo fue pasando. Y desde nuevo nos encontramos. Y me dijo. Y te fuiste de mi vera. Y me dijo. Y me dijo. Y me dijo. De que volviera yo a su lado. Y me dijo. 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 Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. desde aquí, que, bueno, esta ya la había oído, y a ver, que la busque, que la busque, porque esto es, claro, normalmente, normalmente cuando tenemos un técnico de sonido, pues bueno, pues podemos hacer, vamos hablando con él, ahora ponme esta, ahora ponme la otra, y, y bueno, 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 vamos a hacer, vamos a hacer esta, que también me la pidió Antonio García, me lo pidió, me lo pidió por el messenger, entonces va, le vamos a cantar esta, el osito, mira para la puerta, y tanto que mira la puerta, no tiene ganas el osito de enseñar, pues nada, vamos a hacer, esta que me la han pedido, y entonces yo voy haciendo las que me piden, y voy combinando algunas, y espérate a ver si encuentro, porque esta, pues bueno, aquí tengo, a ver si la tengo, a ver si la tengo, porque bueno, esto es, aquí, ya os digo, hay 455.000 canciones, y bueno, ya os digo, ya os digo, esto, esto yo que sé, yo que sé, bueno, pues venga, vamos a echar una canita al aire todo, vale, hombre, mi paisano, Diego, ole, mi arco de la frontera, que grande, que comparsa más guapa, lástima que se nos haya cortado por esto, pero bueno, vamos a, vamos a recuperarnos todo esto, y ya vendrá lo que tenga que venir, ya vamos, la Rosa y yo a ayudarte, hombre, ya lo sé, Mariló, claro que sí, como no vaya a venir, primo, pon el oso, ve, el oso, el oso le va a llevar la calibrilidad, bueno, una canita al aire, pa' que el que, pa' que el que pueda riarla, reflejo, Vicente Manolo, buenas noches, Vicente, fuerte abrazo, venga, chiquillo, una canita al aire, primo, de vez en cuando, te deja como nuevo primo, para ir tirando, te quita los hachares, y parece un chiquillo, y parece un chiquillo que va entrenando, que una canita al aire, la hacha cualquiera, dos canitas seguían ya mucha tela, porque la copetilla ya va fallando, con una canita al aire, vamos, tirando, vamos, tirando, una canita al aire, la hacha cualquiera, dos canitas seguían ya mucha tela, porque la copetilla ya vamos fallando, con una canita al aire, vamos, tirando, vamos, tirando, vamos, ahí vamos, tirando, ole, mi paisano de la línea, el buli Pacheco, ole, José Luis Roda Hidalgo, grande, sesenta, primo, ten cuidaito, te vaya a la copeta, primo, tan poquito, y tienes que aguantarte, con los años que tienes, con los años que tienes, primito mío, te agarraíto, y una canita al aire, ¡Vamos! 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 Ahí vamos tirando Porque, paisano mío de la línea Del campo de Gibraltar Antes ya le he cantado la de la gestira Pero bueno, te voy a dedicar a este Que es conocido Y bueno, de una gente que, bueno Ya ves, más ¿Qué te voy a decir? Fuerte abrazo Ángel Bulli Pacheco Y paisano de la gestira Pati Bastetemida ¡Olé, olé, olé, olé! Nacimos para morir Aprovechemos la vida Porque la vida es bonita Porque la vida se acaba Enróllate, no deja Y pasatelo bien Discruta de tu vida Y viva tu manera No hagas malas, nadie No toques mentira Tu viva tu manera y ser feliz Tú viva tu manera y ser feliz ¡Olé! Que bonita es la vida Que bonita es la vida Que bonito es vivir Cantando tu etapa, ¡ay, muy feliz será! ¡Súbilo a tu manera y se feliz! 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 Quien te quiera, que bonito es el amor, que bonito, que bonito ver tu foto en la cartera, que bonito, 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 que bonito tener quien te quiera. Que bonito es el amor, que bonito, que bonito cuando se quiera de ver, que bonito decirle te quiero, que bonito tener quien te quiera. Que bonito es el amor, que bonito, que bonito ver tu foto en la cartera, que bonito, 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 que bonito tener quien te quiera. Bueno, pues nada Carol, para tu madre, y felicita la de mi parte, claro está. Bueno, 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 pues prontito ya nos toca ir a dormir, estoy mirando a ver que tengo por aquí, a ver cuáles... Hay alguna que os gustaría, ahora que las peticiones ya están todas prácticamente, sí, ya están todas. Si hubiera algún tema que... a ti Carol, gracias a ti. Algún temita en sí que os gustara, que lo tuviera aquí a punto, pues no habría, no... Yo lo hago, no hay problema. Mira, hay un tema que no... que no lo canto prácticamente nunca, ¿vale? Y lo vamos a hacer, mira, a ver si os acordáis. A ver si os acordáis, a ver si os acordáis, ya verá, ya verá, ya verá, ya verá, ya verá. A ver si os acordáis. Venga, vamos. Seguro que no, seguro que no, ¿a que no? Uy, una vez que engane me dijo. Tú decías que me amabas, pero... Era mentira y con otro me engañabas, cierto. No, yo no quiero más pensar en ella, y yo sé bien que con el tiempo, te olvidaré, va, no. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería, se me escapaba, por su beso yo moría, su beso que me engañaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería, se me escapaba, y la vi pasar un día. Con un mal ojo volaba Vamos, hay que no, hay por ahí, hay que no Va pasando el tiempo y veo Que andas perdida por la vida Solo y sin consuelo Me dicen todos que de mano a mano va Y un corazón ya tiene precio No hay más que hablábamos todos Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Con su beso yo moría Su beso que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un paloma volaba Vamos, vamos, vamos Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Con su beso yo moría Su beso que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un paloma volaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un paloma volaba A que no acordaba en ninguno A que no Bueno Bueno pues ya Mira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver si estuviera Oye, como suena esto Mira, voy a hacer otro tema Voy a hacer otro tema Ya quedan un par de temitas o tres Y este tampoco lo he cantado Lo he cantado mucho Un tema de este último disco Y apenas lo he cantado Este tema que hice Y en el cual Como colaboraron también Los Los sobrados ¿Eh? Y voy a buscarlo Que tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí A ver Ahora mismo lo busco yo Que no hay ningún problema Ponemos aquí Y ahora pasamos aquí Vale Y ahora cortamos aquí Y ahora mira a ver Donde está Claro está Porque si no A ver si estuviera Porque claro Ya os digo Que preparar No, ese ya lo he cantado Ese ya lo he cantado Lo he dedicado La verdad A mi amigo A mi amigo Gori A mi amigo Hugo A mi amigo Miguel también También lo he dedicado A yo con todo el cariño Del mundo A ver si lo estuviera Por aquí A ver dónde está Porque no veo A ver A ver Vale Y este tema No lo Normalmente No lo he cantado Las actuaciones La verdad Sinceramente Entonces Digo bueno Ahora que estamos aquí Lo vamos a hacer Ahora lo que estamos aquí A ver si aparece Por aquí Primero tengo que buscarlo Y A ver Claro que esto es un aparato Ya os digo Cuando hay un técnico De por medio Pues bueno Todo va Todo va de maravilla Pero aquí Ya os digo Tengo que estar aquí Dándole y dándole Y dándole y dándole Pero bueno A ver si estuviera por aquí A ver Si fuera uno de estos Y entonces pues A ver Para todos vosotros Mira que mira Este no lo he cantado Prácticamente nunca Piña García Buenas noches Ole Mira que mira Mira que mira Y la miraré Ella es más lenta Que el mismo son Mira que mira Y la miraré Y no dejo de mirarla Tiene mi corazón Ella es más bonita Que una rosa Tus ojos alegran mi corazón Tu pelo Que se enreda Entre mis manos Y tu boca Me sabe A menos con dos Ella es más grande Que la estrella Siempre te acompaña El mismo son Tiene el cuerpo De una mitad No me rompa Más el corazón Mira que mira Y la miraré Ella es más lenta Que el mismo son Mira que mira Y la miraré Y no dejo de mirarla Tiene mi corazón Vamos, vamos, vamos Ole Eres la guía De mi paso Eres mi vida Y mi ilusión Tiene esa mirada Que me atrapa Rebozante De vida Y de pasión Eres más grande Que la estrella Siempre te acompaña El mismo son Tiene el cuerpo De una mitad No me rompa Más el corazón Mira que mira Mira que mira Y la miraré Que la estrella Que la estrella Que el mismo son Mira que mira Y la miraré Y no dejo de mirarla Tiene mi corazón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira que mira Y la miraré Ella es más linda Que el mismo son Mira que mira Y no dejo de mirarla Tiene mi corazón Mira que mira Y la miraré Ella es más linda Que el mismo son Mira que mira Y la miraré Y no dejo de mirarla Tiene mi corazón Bueno, bueno, bueno Esto es un tema Que prácticamente En el directo No Carmen Bellado Buenas noches Un abrazo muy fuerte Bueno, pues ya nos vamos A despedir Con este último temita Ya daros Daros la gracia Sinceramente Porque Después de estas dos horas De estas dos horas Estoy viendo Estoy a la vez hablando Con vosotros Y estoy mirando Bueno Y María Ángel Es que no lo tengo No lo tenía preparado Bueno, ya me voy a despedir De todos ustedes Y Esperando que hayan pasado Un ratito agradable Me voy a despedir Con un temita Que bueno Muy emblemático La verdad De De mi tierra Y yo sé que María Ángel Este te gusta mucho Como el otro No puedo ahora mismo Disponer Porque tengo que Que hacer unas maniobras Un poco De cambio De Del disco Y todo Pues prefiero Vamos a acabar Con este tema Vamos a acabar Con este tema Y nada Buenas noches A todos Juanjo A todos A todos A todos A todos A todos A todas A las noches Y espero que hayáis pasado Un ratito agradable Deciros que el sábado que viene Pues estaré Volveremos a estar aquí ¿Eh? Dos horitas En la cual Pues bueno Espero Que hayáis pasado Un ratito agradable Conmigo Y de eso se trata De echarme un ratito agradable En estos tiempos Tan difíciles Y tan Y tan Tan dramáticos Como son Bueno Vamos a despedirnos Con esta Con este temita Para ti María Ángel Suárez Que te recupere Que te recupere Que estoy seguro De que sí Mucho ánimo Mucho cariño Venga Vamos Que éste sé que te gusta Y hasta siempre amigos Gladys Para Uruguay Para Argentina Un fuerte beso Y abrazo Alicia Muchísimas gracias Manel Para todos Para todos Con la bomba que tiran Los pantalones Se hacen la calitana Tira los soles Y las letras cabales De nuestra tierra Cuando la sella viene Pidiendo guerra Y se ríe De la regla De los pantalones Y de los gorriones De los cabachos Que ya saben La gente Tira un sole Con la bomba que tiran Los pantalones Alegría Alegría Que no se pierda La alegría Marilón En el noche María Ángeles A todos Radio Gracias Marilón 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 Son de piedra Son de piedra Y no se nota Pa' que el nuevo francés Se rompa en la cabezota Con la bomba que tiran Los pantalones Las de la calitana Y de los bosones Y las letras cabales De nuestra tierra Cuando la sella viene Pidiendo guerra Y se ríe la alegría de los mostachos, hay de los cordiones, de los cabanchos, que ya saben hacer que tiran buzones, con la bomba que tiran los pantones. Gracias.